... Bueno Facundo, buenas tardes, comentame cuál es el balance de esta carrera que ha terminado aquí en Varadero para vos. Bueno, entonces buenas tardes, sí, te diría que un balance muy positivo bueno, hicimos el uno y salimos tercero en la final, así que muy contento por eso, sumamos muchos puntos para el campeonato. ¿Qué pasó en la serie? ¿Se perdió el liderazgo en la primera curva, Facundo? Se pierde por un toque que, bueno, que el gallo me pega a mí, me saca de pista y bueno, ahí tuve que doblar cuarta, así que me costó mucho para avanzar. ¿Cómo fue la final? ¿Bien? ¿En la última parte se perdió un poco de ritmo? ¿Cómo fue la carrera? No, no se perdió el ritmo, veníamos bien hasta que, bueno, encontramos el rezagado un rezagado quedó en el medio, realmente se me fueron bastante hasta que pude pasar el rezagado y después vi que no se justificaba castigar tanto el auto para poder alcanzarlo porque lo iba a alcanzar y no iba a tener auto, así que me dediqué a cuidar el auto. ¿Te conformas los puntos que te llevas entonces? Sí, me conformo y bueno, es bueno estar entre los tres primeros así que vamos a tratar de estar ahí adelante en todas las carreras. Muchas gracias, hasta la próxima fecha, Facundo. Bueno, gracias a vos, a todos los que me van a agradecerle muchísimo y bueno, al pelado, a toda la familia de Contantino, yo le agradezco muchísimo a mi familia, a mis señoras, a mis hijos. Y bueno, esperemos pelear por este campeonato. Facundo Perusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!